¡Bien! Vengan acá, chicos. Vamos a ver quién inicia esta batalla. Inicia Asesino, ok. Recuerden, primer round, minuto cada uno con palabras, ok. Segundo round, minuto con temática para cada uno. En caso de réplica tradicional, 120 segundos en 4x4. Entonces, si están listos, allá en casa, quiero esa mano arriba. ¡Todo el mundo! ¿Cómo es? Esto es Red Bull Batalla. Síguelo. Ponlo allá arriba. ¿Cómo es? Quiero escuchar a todos en 3, 2, 1, tiempo. Checa el tiempo. Empieza 60 segundos. No veo, me confundo. Tal vez tenga que improvisar sobre los números o mi cuchara. Tal vez es que no vea o que no escuchara. Así que vente, mi estilo muy cierto. Yo puedo improvisar lo que sea en el concierto. Y si se equivocan, van a pensar que no es cierto. Porque yo con cada metabolismo siempre lo tengo cubierto. No importa lo que pase. Así que pana, cuando llego yo te doy a toneladas. Te doy una chingada de esta parrafada. Lo curioso es que te puedes morir con una cucharada. Y te lo doy, te quedas tan solo. En soledad, solitario. Cuando yo controlo tu bóveda. Ya lo ves como llego con el flow. ¿Y tú qué dices? Yo soy la luna. Porque estrellas las hago eclipses. Mi pana, te quedas como tierra plana. Acá verás que estoy en Dominicana. Así que cuando veas que estoy soltando frase hispana. Yo soy el sol. Porque soy tu estrella más cercana. Última. Última. ¿Qué más? Para que veas cómo va en el compás. Cuando llega por acá. Y tú no hagas alarde. Tú eres el sol. Pero mi hermano. Ya son las seis de la tarde. Ruido, ruido, ruido. Ruido fuerte para Asesino. Hey, Chile, ¿estás listo? Listo, listo. Pon esa mano arriba en casa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Checa lo bien. Checa lo bien. Sonico está en los platos. Vámonos. Allá en casa. En tres, dos, uno. Ok, empiezan que el tiempo no me lo dieron mal. Un telescopio en las teles. No te voy yo a copiar. Puesto que no lo puede hacer el mano. El sol soy yo. Tú el telescopio. Porque la estrella sí que ha llegado. Así que quita. Que si quiere ella mete conmigo. Pero nunca le va. Ya que te puede tirar la rima. Que conmigo tú no la puede improvisar. Para mí que te rapero no es oponente. Soy el sol. Porque rapeando te quemo el lente. Ya que no lo hace así como yo. Pensando que la hace. Pero la frase no dijo no. Puesto que salí del barrio. Rapeando al escenario. No fue por el telescopio. Yo soy la estrella de Mario que tú tienes. Puesto que vengo tirando la rima. Mi pana se quiere meter ya conmigo. Pero creo que este rapero se desespera. El manzana. Cuando le doy rimas buenas. Puesto que llegó mi turno. El tuyo espera. Que no ha llegado todavía. Ya que ha llegado el mío. Cuando vengo con la sintonía. Piensa que me gana y te lo hago yo letar. Yo soy la serie. En la manzana algo te voy a dar. Puesto que ya tú no me dices nada. Creo que me ponen la manzana. Porque Chilo controló. La empresa se joda si me voy yo. Puesto que es una manzana. Y yo soy Steve Jobs. Se acabó. Se acabó. Ruido, ruido, ruido. Un aplauso fuerte para Chil Master. Ok. Vamos con el segundo round. Termino Chil Master. Inicia Chil Master. ¿Listo? Ok. Pon esa mano arriba y en casa. Estamos arrancando. Esto es Red Bull Batalla. Octavos de final. DJ Sónico on the ones and twos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? En 3, 2, 1. GM. Ok. Empiezo con temática. Dime que ya me ponen economía. Las tuyas no son mías. Aquí, my brother. No. Puesto que es rapeando. Yo soy necio. Este tipo es como el dólar. Va a bajar porque te dejaré sin precio. Asesino se piensa que ahora es el mejor. Puesto que no ve abajo y se piensa superior. Pero creo que es diferente para la organización. Yo soy la economía. Te enfrento. Tengo valor. No importa lo que me pongan aquí enfrente. Y piensa que conmigo rapeando va seguro. Yo soy una moneda. Te lo está muy puro. Puesto que te doy la cara y defiendo con el escudo. Parece que lo hace como yo. Tal es tal. Puesto que Chil en estas rimas. Así que lo puedes eliminar. Te gustan los países de la economía social. Las rimas que tiro son valiosas. No la puedes captar. Puesto que me voy después para captar. Este rapero aquí ya no me puede ganar. Creo que rapeando yo no soy muy obvio. Me siento que estoy ganando. Jugando al monopolio. Ya que la tengo así. Tú te fuiste desde este free. Creo que conmigo no te enfrentas si yo cojo el B. Economía. Me ponen este en sí. Perdiste en primera. El valor ya lo subí. Tiempo. Oh, ruido fuerte para Chil Master. Ey, asesino, ¿estás listo? Eso no se pregunta. ¿Estás listo? Pon esa mano arriba. ¿Cómo? 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 ¿Cómo es? Allá en casa. Allá en casa. En tres, dos, uno. Tiempo. Te pusieron de tema economía. Pero reciclaste tanto que pareció que era ecología. Y eso es una ciencia. Tú ten paciencia. Que te voy a ayudar. Paz en tu conciencia. Yo soy un científico que más o menos quieres que me ponga en el modo extremo. Soy un científico loco porque te maltrata. Tengo a la rata. Eres el profesor. Girafales. Así que mira, así yo te doy bien para que veas cómo te pongo ya por las cien. Estoy en tu cien como la CIA porque te espían por telepatía por si no sabías. Así lo hago. Soy el científico que te deja en los dientes como el dentrífico. Así que mira cómo te pongo la lírica que nos explica de forma científica. La ciencia es natural. También hay una ciencia que es artificial. Como la inteligencia que tienes en tu app. Así es el cerebro mío cuando compone rap, tracks. Última. Yo tengo ya los experimentos. También tengo todos los hechos. Porque por si no sabías, en la ciencia lo que importa es lo que aquí en la vida has hecho. Tiempo. Se acabó, se acabó, se acabó. Un ruido fuerte, un ruido fuerte. Gran manera de arrancar estos octavos. Vengan acá chicos, frente al jurado. Ven acá Mau y vamos a ver. ¿Estamos listos? A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Asesino! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!